Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy vengo a hablarles precisamente de estas gafas que estoy usando. Sé que me ven rara porque yo no uso lentes en cámara, pues los uso a veces para estar en el computador o para leer, pero son solamente como para no cansarme. Yo no tengo un mento ni tengo nada. Pero bueno, les quiero hablar de esta compañía. Se llama Firmo y esta compañía me ha regalado estas gafas. Les voy a confesar que hice dos cosas. Vi un video de una de las chicas youtubers que sigo y ella decía que les habían regalado estas gafas. Entonces yo entré a la página. Yo les voy a dejar el enlace también para que puedan acceder a esto. Había una parte donde decía que podías escoger tus gafas totalmente gratis, que no tuvieran una prescripción diferente a la que ellos ya tenían en la lista. Y que por ejemplo, si era un aumento en un ojo y otro aumento en otro ojo, tú tienes que pagar un poquito. Los lentes son gratis, pero tú tienes que pagar el envío. Entonces yo pedí unas gafas, no son estas, pedí otras gafas, que son estas que tengo acá. Fue el primer paquete que me llegó. Y bueno, ellos no decían que tenía que mostrarlas ni nada. Simplemente eran para los clientes, no eran para youtubers ni nada. Entonces yo me pedí estas gafitas que me encantaron, me parecieron súper bonitas. Son estas que me parecieron súper bellas. ¿Por qué? Porque es que son grandes. Y me parece que están como que de moda. Si ustedes pueden darse cuenta, miren los colores tan bonitos que tienen. Las pedí que fuera white frame, o sea que sean anchas. Porque mi rostro es ancho. Y entonces miren, están súper bonitas. Estas me salieron gratis y pagué, creo que fueron $25 de envío. Porque yo vivo lejísimos, vivo en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, esto viene de Estados Unidos y esto de allá para acá, pues me tenían que cobrar. No me lo iban a mandar gratis porque era, además que esto sí fue el regalo, pero yo pagué el envío. Pedí estas gafitas y me encantaron, me parecieron súper bonitas. Y bueno, me quedé con ellas. No, o sea, no pasó más nada. Simplemente las pedí y me quedé con ellas. Pero como a los 10 días, casualmente, estas personas, las personas que trabajan con esta compañía, me contactaron por medio de YouTube. Y me dijeron que yo quería estar en el programa de bloggers donde ellos me iban a enviar unas gafas y yo las iba a mostrar en un video. Y pues ya yo teniendo esta que me parecieron lindas, se ven súper resistentes, de muy buen material. Y miren qué hermosas están, chicas. A mí me encantaron, como les dije. Hay de diferentes colores, pues yo escogí esta. De hecho hay una lista completa, hay una página completa de los lentes que tú puedes escoger. Estoy pensando ir al oftalmólogo que me revise y si necesito aumento o algo, pues que me las hagan en este marco que está muy bonito. Esto llegó en este pañito para limpiarlas. Llegó lo más de bonita. Llegó en esta cajita. Dice firmo Global Online Optical Store. Tienda Global Optica en línea. La cajita es bastante resistente. Esto venía en esta bolsita amarilla, que es de estas bolsitas que tienen burbujitas por dentro. Y adentro venía esto, que son las gafas con su cajita, bien empacaditas. Y traía esta bolsita, que es para guardarlas. Dentro de la bolsita venía el recibo de las gafas. Esto tardó muy poquito en llegar, la verdad. Tal vez tardaría unos 15 días en llegar. Y bueno, aquí dice que paguen 23 dólares con 70 centavos de envío. Y bueno, aquí en esta bolsita traía como un kit donde viene el destornillador y cuatro tornillitos en caso de que yo necesite arreglar mis gafas. O sea, viene con respuesto, me pareció chévere. Esta fue la primera que me llegó, la de las florecitas que me encantó. Como a los 10 días de haber recibido esto, que ya la tenía ahí, y yo dije, bueno, voy a ir al médico si me envía alguna fórmula especial. Voy a cambiarle el lente y me quedo pues con ese marco que me parece súper bonito. Pero me contactaron y me dijeron que si quería probar esto, que era pues ya un programa para youtubers. Y fue cuando escogí estas, que fueron diferentes. Esta la escogí también anchas, pero no las escogí redondas, sino que las escogí así. Y me parece que se ven muy bonitas, me parece súper linda. Esta también llegó en su cajita, la misma cajita que mandaron con la otra. Una cajita contramarcada, venía con su pañito para limpiarla. Venía también en una bolsita de esta. Normal, no hubo diferencia entre la que pedí antes y la que pedí después. Por eso me atrevo a recomendar esta marca. Porque, como les digo, yo antes había pedido y pues me quedé con ella así. Les voy a dejar el enlace a los dos lentes que ellos me mandaron para que ustedes puedan verlo. Me parece súper chévere que hayan enviado estas cositas, ¿no? Porque son como un kit de emergencia, un kit para arreglar tus gafas en casa. Y me parece súper lindo. Entonces, como les digo, chicas, les recomiendo muchísimo esta empresa. Si ustedes solamente quieren entrar a conseguir sus lentes gratis, les voy a dejar el enlace aquí en la caja de descripción. También les voy a dejar el enlace a esta compañía, enlace directo. Y también les voy a dejar el enlace a esta gafa y a las otras. Mi esposo dice que son para hombres, pero él decía que son unisex. Entonces me encanta porque son negras, con gris y me parecen chévere. Dije, voy a aprovechar que hoy que tengo esta ropa voy a grabar porque queda perfecto con estas gafas. Me parece súper linda. De hecho, voy a cambiar las que tengo porque ya hace rato como que están súper flojitas. Las uso poco, como les digo. Y no sé, ahorita estoy confundita como que entre estas y las otras me parecen lindísimas las dos. La calidad de estos lentes me parece súper buena. El marco es durito. Es súper bonito. Me pareció resistente. Me parecen lindas. Tienen unos modelos súper preciosos. La verdad es que, chicas, sí vale la pena que entren y pidan sus gafas gratis porque son gratis. Muy pocas compañías le regalan uno cosas. Y creo que esta compañía se está dando a conocer de esta manera. Lo único que tienen que pagar es el envío. Que si están cerquita, o sea, les digo, a mí me costó 23 dólares con 40, creo que fue que les comenté. Pero yo vivo en los Emiratos Árabes Unidos y esto está lejísimo y aquí todo cuesta. Les voy a dejar el enlace, exactamente el enlace directo a donde están los lentes gratis. Los que pueden escoger. Y lo chévere es que me gusta que en la página te dicen pruébalos o try on. Y entonces te muestran a ti cómo se ven en un rostro. O sea, no, obviamente no es tu rostro. Pero coloca una persona, tú escoges una persona que supuestamente te modelan los lentes y es súper bonito. Así que si quieres tener unas gafas gratis, los voy a dejar el enlace aquí abajo para que ustedes visiten la página y pidan las suyas. Bueno, bellas, espero que les haya gustado este video. Que les haya sido de ayuda, que de verdad puedan obtener sus lentes gratis. Visiten el link que los voy a dejar en la parte de abajo para que ustedes puedan acceder a la suya. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, por favor déjenmela en la parte de los comentarios. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao.